Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con... Cuatro minutos ya han pasado de las tres de la tarde y recién mencionábamos al comienzo del programa esta conflictividad social. Hay muchos gremios y muchos sindicatos que lamentablemente no están teniendo paritarias, no hay una recomposición salarial. Es muy difícil la situación. Vamos a hablar con Marcelo Pereta. Él es justamente secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Ustedes saben que los medicamentos lamentablemente y en el último tiempo han aumentado entre un 90 y un 100%. En dos, tres meses hay mucha gente que ha decidido directamente ni siquiera comprarlos porque no puede comprar los medicamentos, entre otras cosas. No vamos a preguntarle a él. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Romina Sosnáver es mi nombre. ¿Cómo te va? Hola Romina, buenas tardes. Bueno, Marcelo, ¿cómo está hoy la realidad del sector? Por un lado las farmacias, por el otro lado justamente quienes están vendiendo en las farmacias y los medicamentos, que la gente prácticamente ya no los está pudiendo comprar. ¿Cómo es hoy la realidad del sector? Mal, como gran parte del país la actividad está mal porque si vos te fijás en estos dos meses y medio casi de gestión del presidente de mi ley, aumentó el transporte, aumentaron las tarifas, aumentó el combustible, aumentan los alimentos, los impuestos y los medicamentos. Y en paralelo bajan los salarios, bajan los subsidios, bajan las jubilaciones para hacer de frente esos aumentos. O sea que es obvio que no está bien ningún sector y por eso van a tener ustedes mucha información de distintos gremios que se movilizan y reclaman porque obviamente el salario no alcanza. El sistema puntual de los medicamentos, la inflación de los medicamentos en el mismo periodo de la gestión mi ley duplicó a la inflación, digamos, medida por el índice. O sea, en los dos meses de gestión del gobierno fue de 46% la inflación y los medicamentos aumentaron 95% en promedio, pero hay medicamentos que han aumentado el 150% porque están absolutamente liberados, porque tienen acuerdos monopólicos que vienen de antes, pero se han confirmado y consolidado en este periodo, por más que el gobierno habla de libertad, de transparencia, de competencia, no hay competencia en el sector farmacéutico, no hay competencia en el sector salud y tampoco transparencia, por lo tanto la libertad es para pagar más cargas cosas. Ahora, Marcelo, ¿cuánto han perdido actualmente, digo, los trabajadores del sector en este último tiempo, en este último periodo aproximadamente? Bueno, nosotros en el 23 tuvimos una buena paritaria, acompañando la inflación todo el año, donde, de hecho, el año pasado cubrimos 270% interanual y habíamos arrancado, de hecho, arrancamos este primer trimestre teniendo el 91% trimestral para el trimestre del rafo del primazo, con lo cual estábamos con una de las paritarias mejores del país. Pero, claro, con este ritmo estacionario, rápidamente eso se va a diluir, ¿no es cierto? Y nosotros somos privilegiados porque estamos bajo convenio, tenemos nuestra cobertura de salud, también con obra social, mismo así estamos ahí, ¿no es cierto?, muy al límite, con lo cual, si nosotros hoy analizamos el perjuicio que nos ocasiona, no da la inflación, que sí porque es un perjuicio generalizado para todos, sino los decretos de necesidad de urgencia del 70-23 y del 63-24, por el cual se dice que se desreguló la actividad farmacéutica, pero en realidad se concentró en los pocos laboratorios que producen, bueno, ya se alizoran cierres de farmacias, se alizoran paredes de fuentes laborales, ya hay farmacias que ya nos llamaron a indicar y que nos dirá, ya estamos cerrando, vamos a hacer la liquidación este mes de los trabajadores, vamos a pagar los coches, pone y cerramos, con lo pone es disparzado porque estamos hablando de un centro de salud que es esencial para la vida, que no se tiene en cuenta, porque si está en el concepto sacado que tiene el gobierno, yo lo comparto y hasta estoy de acuerdo con el, digamos, las reglas del mercado, si no puedo cambiar mi celular ahora porque a mí está mucho, bueno, lo cambiaré el mes que viene, todo el año que viene, no va a cambiar la diora, computadora, lo mismo. Bueno, ahora, en el tema de medicamentos, vos no podés hacer eso, vos hay una urgencia en tomar un medicamento porque si no hay una enfermedad que agrava, ¿no es cierto? Inclusive la vida se pone en peligro. Exactamente, y aparte Marcelo también pienso lo siguiente, ¿no? Aquellas personas que tienen una patología crónica, ya sea oncológica o diabetológica, hay medicamentos, claro, que son importados, que se han hecho prácticamente incomprables, y hay gente que dice, si no lo consumo, si no lo puedo tomar, peligra, como vos bien decís, la salud, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ahí es donde no la ven, como dice el propio presidente, pero me parece que es él quien no la está viendo, porque está aplicando reglas de mercado a un sector de la salud que debería tener un cuidado distinto. Incluso, ojo, la competencia está bien, pero no está generando competencia, no hay más laboratorios que produzcan medicamentos, no ha aprobado más prepagas, no autorizaron las obras sociales. Lo que ha hecho es que los pocos laboratorios que hay, vendan en mal lugares, fuera de la farmacia, y con eso generen problemas de salud, pero no bajar el precio, porque la farmacia no fija el precio, la fija el laboratorio. Entonces, parece que no la están viendo, están usando palabras fuertes como libertad, transparencia, competencia, pero no la están llevando adelante, no hay un plan, digamos, de gobierno, no hay un plan más bien de negocio para el sector más poderoso, siendo que el presidente se encargó de decir que la casa iba a pagar las consecuencias del ajuste, pero se están ajustando cosas en función, digamos, o con las espaldas de la clase media y la clase baja, porque está claro que el empresariado, la casa política y empresaria y todo tipo de casa, no le cambia la vida, pero sí le cambia la clase media y la clase baja, que sea perjudicante. Entonces, ahí es donde a nosotros nos preocupa, no se quiere dejar ayudar, que se cree, digamos, el dueño de la verdad y que tiene todas las herramientas en base al plan que lleva adelante, y se equivoca. La parte, inclusive, te diría, hasta están dando lo mismo que criticaba el kirchnerismo, que era ese relato falso. Se crea que vos, que ayer nos levantamos con que están del INADI, con 300 personas, que eran del INADI, porque no funcionó, lo cual, bueno, hasta yo te diría, muchos entendimos que el INADI, la verdad, que no estuvo haciendo un trabajo fuerte sobre la discriminación, sigue habiendo discriminación en Argentina, 6, 7.000 expedientes sin resolver, está claro que no se cumplió la función, pero ¿qué pasa? Es un 300 personas del INADI, que supuestamente se cerraban, pasan a depender ahora del Poder Judicial. Lo que no tiene absolutamente nada, es decir, se juega una carta, cuando le dieron, que le dije, que bueno, y, digamos, con lo cual el sector privado va a tener que seguir haciendo un esfuerzo mayor para seguir soportando lo que él mismo dice, que es ineficiente, porque si es ineficiente, beneficiará de reabsorberlo en el sector judicial como está acá. Entonces, ahí es una contradicción. Ahora, Marcelo, ¿cómo es tu relación hoy con Patricia Bullrich? Mirá, con Patricia sigo hablando, yo trabajé para ella y sigo trabajando en la medida de que ella me necesite, en la parte judicial. Claro, cuando ella no fue presidenta, todo se cayó y quedó ella con su equipo más de seguridad. Pero, claro, ella está en una situación difícil porque la parte de seguridad era la certa de llevar adelante, trata de combatir el narcotráfico, trata de apoyar a las policías que son trabajadores y muchas veces no tienen apoyo de la política. Estuvo con Bukele hablando para que, digamos, implemente en Argentina una misma política que es la que en El Salvador. Ahora, las medidas que toman el resto de sus compañeros, me refiero al presidente, jefe de gabinete, ministro de salud, el resto de las carteras, bueno, hace medio difícil que ella pueda ejercer su trabajo porque va a haber más y más reclamos, ya hubo reclamos de la fraternidad en los trenes. Bueno, hoy mismo, ¿no?, de organizaciones sociales durante gran parte de la mañana. Exactamente, entonces, por más que Patricia haga el trabajo que ella tiene que hacer en seguridad, se torna inviable porque si el resto de los funcionarios no trabajan en el mismo sentido de bajar la conflictividad y no importarles porque el presidente dice, bueno, sí, los jubilados está bien, le bajamos la jubilación, pero, bueno, está bien, los jóvenes están peor porque los niños han perdido más. Pero bueno... Sí, pero tiene que ser en conjunto, Marcelo, claro. Exactamente, no puedes decir eso porque aumenta la complejidad porque podrás entender que no te importa o que con el objetivo de tener un déficit fiscal cero no te importa que la gente se muera y eso es imposible de decir, un político lo puede ni siquiera pensar, no decir, ¿no? Seguro, seguro. Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación con Hora 15 por Ecomedios. Gracias a usted por llamar. Al contrario, un placer. Muy buenas tardes. Hablábamos con Marcelo Pereta, es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Gran conflictividad también en este sector, uno de los tantos que recién mencionábamos.